Amor por todas partes. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4.12. ¿Alguna vez has pensado que alguien te pueda amar eternamente? Te tengo una excelente noticia. Así ama Dios a sus hijos, aquellos que han recibido a su amado Hijo, Jesús, como Salvador y Señor de sus vidas. Salmo 36.7 y 8 dice, Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tus ríos de deleites. Hay algo muy importante en todo esto y es que donde hay amor, allí está Dios. En la familia, en un juego de baloncesto entre amigos, mientras vas caminando al lado de tus hijos, en un bello amanecer, en un atardecer, en un día de cumpleaños, en un domingo de ir a la iglesia. Allí está Dios. Es que la palabra de Dios dice, en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La naturaleza de Dios es amar. Todo lo que él creó lo hizo con amor. Amor a nosotros, Dios, su máxima creación. Es como si estuviéramos atrapados en su amor. Solo hay una cosa que nos podría separar por la eternidad del amor de Dios, el pecado. Isaías 59.2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, seamos inteligentes y no permitamos que algo eterno se pierda por algo insignificante y pasajero. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14.23. Hoy entra por la puerta del amor. Que Dios te bendiga.